¡Muy buenas Youtubers por el mundo! Hoy les traigo un nuevo juego que en este caso es de dispositivo iPhone. Es un juego Ion que también lo hay para Android en este caso. Y nada, básicamente el juego este va de... supuestamente es el Dragon Hill, pero supuestamente dice que de verdad que todas las princesas esperan a que la salven, el príncipe en este caso. Pues esta vez parece ser que no es posible. Dice que toma las riendas del lomo de un peligroso dragón en una aventura llena de acción y ayuda a la furiosa princesa en una misión de venganza. Vale, parece que hay que deslizarse las colinas, saltar de hacia adentro y hacia afuera de la tierra, que eso lo veremos ahora, y destruye todo a su paso, da casa a los caballeros y conquista castillos y descubre nuevas tierras. Vale. En definitiva, una poco de conclusión lo que les he dicho así por encima, pero en definitiva este juego, como a mí siempre me ha gustado, es llegar a retar, ustedes los que me están viendo, a hacer la mejor puntuación. Ya en este caso, en este juego, no es tanto los niveles, sino la mejor puntuación, que ahora mismo no se ve aquí, pero los niveles los irás obteniendo a la medida que vayas destruyendo los monstruos que se vayan a tu paso. Lo que quería era que a medida que vayas consiguiendo monedas y todo eso, puedas hacer compras de mejoras, para que tu dragón vaya siendo mejor y puedas conseguir niveles bastante altos y poder hacer una buena puntuación. Yo, de momento, pues ya ves, estoy en nivel 3, un nivel bastante bajo, no tengo nada todavía comprado, estoy ahora, ahora mismo es iniciando en el juego. Yo lo que quería comentarles es eso, que básicamente ahora cuando entremos a jugarlo verán cómo es, no tiene ninguna ciencia, es bastante intuitivo y ves que aquí ya cuando tú vayas consiguiendo ya un porcentaje de monedas bastante alto, puedes ir mejorando tu dragón, comprando protección de mejoradas de tu dragón para conseguir una vida extra. Después está la espada que lleva a la princesa, en este caso encima del dragón, que también la puedes llegar a mejorar, que es para repartir más leña, como se ve que hay mejor otra espada para repartir más leña. Después es ráfaga de hielo, que es eficaz contra múltiples enemigos y lagos de lava. Luego están las lluvias de cometas, pues si te vas dando cuenta, cada vez vas subiendo el precio, pero eso con la medida de que vayas subiendo niveles y vayas alcanzando niveles, vas comprando cosas, y hasta que lleves al dragón a lo máximo que tal y puedas tener la máxima puntuación. Yo os digo que lo tenga todo y tenga mi puntuación, se la haré transmitir a ustedes para ver si son capaces o no de llegar a superar mi récord, que es lo que realmente es entretenido estos juegos de dispositivos móviles. O ven, lluvias de cometas, dragón negro inmortal, que yo anteriormente ya lo había tenido este juego y se ve que se borró, pero yo ya tenía casi todo conseguido, yo creo que lo tenía todo. Y el dragón, estas cosas que tú compras te salen, cuando estás jugando te salen en el juego, sabes, que te caen así del cielo, tú tienes que cogerlas y con eso aprovechas todo ese tipo de cosas. Pues aquí también, este es el último, el último de los logros conseguidos, señor de los cielos. Este dragón se lo va a hacer, puedes sacar los cielos durante más tiempo, es decir, que con este dragón duras mucho más tiempo en el juego, sabes, porque ya te digo que es algo que te va cayendo y tú tienes que ir consiguiendo. Si no lo coges, pues no tendrás ese dragón. Después si ven aquí en la parte de arriba, te aparece Revivir, que esto se ve que lo puedes comprar, sabes, por el caso de que quieras otra oportunidad cuando mueras y estás ahí en plena, en pleno salseo, entonces puedes llegar a revivir para que vaya retomando y pueda hacer a lo mejor una mejor puntuación. Pero bueno, ya eso es relativo. Después está imán por el dinero, que esto cuando lo compras es cuando vas con el dragón y todo el dinero, o monedas, en este caso son monedas que vayas por tu paso destruyendo. Cuando cojas eso, no hace falta que vayas a cogerlas, sino vienen todas hacia ti. Esto es vida extra, que también te digo, todas estas cosas que están aquí, lo que hacen es que te aparecen desde el cielo y tú tienes que ir cogiéndolas con el dragón. Sabes, no es que las tengas ya incluidas de entrada, tienes que ir cogiéndolas mientras vas avanzando. Vale, después está bomba de dinero, voy a convertir todos los obstáculos cercanos en monedas. Es decir, todo lo que es de casa, todo lo que está en el momento con tu coja esta bomba, lo voy a hacer es que te conviertas en monedas. Vale, por este lado no hay más nada que tal. A ver, aquí arriba es, pues nada, conseguir una moneda donde me gusta lo que es juego y tal, si quieres tal, pero yo, ya te digo, yo eso no lo utilizo. Yo compré lo necesario que es lo que viene básicamente del juego para mejorarlo, y poder llegar a eso, a tener los máximos niveles. Pero yo creo que lo que aquí importa es la máxima puntuación realmente, para este juego, en plan, sabes, para tener una motivación en la puntuación, los niveles puedes, puedes tener 200 niveles, pero a lo mejor no tienes una puntuación muy buena, pero lo que, yo creo que lo que aquí prevalece es la puntuación. Así que, sin más que llegar, hasta también lo vamos a jugar el juego para que vean cómo es y explicárselo. Y ya más adelante subiré un vídeo ya con el dragón a todo petar y con mi puntuación que haya logrado a que sea entonces. De que vamos a entrar, a ver. Y ahí está. Es muy bien, si la escudia, el dragón se mete dentro de las colinas de nieve. Pero claro, no puedes permanecer todo dentro de la tierra porque aparece una barra roja que te da como un apuntamiento, sino que de ahí muere. Y destruir estas cosas. Ese tipo con escudo, si chocas contra él, te hace daño y te quita vida, ¿sabes? Tienes que coger las monedas para matar a esta gente cuando no esté así, porque desde que se agacha con ese soldado, se agacha con tu escudo, te daño. Esas cosas tampoco las puedes coger. Eso es escudo. Si chocas contra él, muere. Y que las lavas, esas rojas están ahí. Si las tocas, también muere. Tienes que esquivar ese tipo de cosas. Y ir avanzando. Ir avanzando en el juego, que es lo primordial. Ahora, entre más avances, mejor puntuación. Más niveles, subes más rápido. A ver. Si te das cuenta, te van tirando flechas. No puedes, tienes que esquivar todo ese tipo de cosas. Porque te hacen daño y te van quitando vida. Y haces que muera. En este momento, mi dragón es tan frágil que cualquier cosa que caiga, muere. Pues aquí ya viene un monstruo ya grande. Tienes que... Se lo va matando saliendo por fuera y cayéndole encima. Tienes que ir por debajo. A tomar por culo. Pero, básicamente, es eso. Y aquí, lo que prevalece es lo que yo les digo, la puntuación. En este caso, no subiñoré porque no maté al monstruo. Como lo acaban de ver, me acaba de matar él a mí porque eso tenía poca vida. Y no tengo muchas monedas para comprar y... Y podrá llegar a mejorar mi dragón, en este caso. Pero, pues, mi puntuación ahora mismo es de 209. Una mierda que no vea. En el caso de cuando yo vaya avanzando y tal, pues... Apareceré con otro vídeo con mi mejor puntuación y... Y a ver si ustedes, los seguidores, los que me siguen, pueden llegar a superar ese récord. Es una motivación extra que les dejo con este juego que realmente está bastante interesante. Voy a echar otra partidita y así... Pues van entendiendo cómo... Desde que va el juego más o menos. Ya les digo, desde que yo tenga ya... Yo me pondré a viciarme a esto ahora... A muerte hasta conseguirlo todo. Porque desde que lo consiga todo y tenga la puntuación que yo realmente... Pienso que va a ser algo difícil de superar, pues lo comparto con ustedes. Que serán en poco tiempo. Porque esto con crédito es un poco de tiempo. Eh... Ya lo puedes tener todo. Entonces, pues eso. Como están viendo, es coger, destruir todo. Coger las máximas monedas posibles para poder comprar... Y... Matar al monstruo. Llegar con... Con vida suficiente a los monstruos. Eso te va a hacer que... Los puedas llegar a matar con mucha facilidad. Porque quieras o no, en cualquier momento siempre te hacen daño. A ver, te pueden llegar a hacer daño. Si no te lo hacen, pues mira bien por ti. Porque... Eh... Significa que estás jugando bastante bien. Pero suele pasar eso. Que... Estos... Estos soldados... Estos soldados... Están tirando flechas. Están tocando un poco los monedas. Y... Casi toco el escudo ese... Que... Ooooooh... Foder... Aquí ya tengo que luchar con esto. A ver si lo logro matar. No va. Ves... El que va en el caballo... En el primer nivel es el que te aparece. Después como va subiendo nivel, se van acoplando más. Más y más monstruos a... Al juego, sabes. Cada vez que va subiendo nivel, pues... Sube más monstruos. Se va subiendo la dificultad. Todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Aquí, mientras tanto... Vamos a... A ver si... Podemos... Tengo... Mitad... Mitad de vida tengo. Ooooooh... Dios. Pua. No pude llegar a alcanzarlo. Que va. Es que... Yo tengo que comprar... Tengo que comprar bonedas porque... Ya te digo. Tengo el dragón totalmente inofensivo. Desde que lo roce con una flecha o cualquier cosa. Le hace daño. En el momento puedo comprar otra de protección. Y ahí tengo. Ocho monedas a... Pero bueno chavales. Eh... Lo que hago es que en el próximo video que subiré. Lo subiré con mi máxima puntuación y... Y ustedes pues compartir sus puntuaciones o decírmelo en la caja de comentarios que puntuación habrá... Han... Han... Han hecho en este caso. Yo cuando lo tenga todo lo compartiré con ustedes. Y a ver si realmente... Eh... Es bastante o... O lo que han hecho ustedes para mí es insuperable. Cualquier cosa. Eso sí. Sin hackearlo. Todo totalmente legal. ¿Sabes? Consiguiendo tu moneda. Forzándote. Que eso es lo bueno. No tener que hackear el juego y conseguir monedas. Ni bienes monedas. Así. De una sentada. Hackeando el juego. Pero lo bueno sería... Poder... Eh... Llegar a la estimulación. Es que tú lo puedas conseguir con tu... Con tu... Propio... Tú... Tú propiamente. No que tenga que llegar a ayudarte a nadie. En este caso... Hackeándolo. Así que nada. Youtubers por el Mundo. Con ustedes se les pide PJN1. Y nos vemos en la próxima parte de Dragon Heroes. Hasta la próxima. Bueno, Youtubers. Dejamos este video por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJN1. Hasta la próxima.